Música Estas no se las esperaban, el nariz con el secán Esos perros que ladraban, seguro que llorarán Pues saben que no podrán, detenernos fácilmente Seguro lo intentarán, pa' que agarra como siempre El que se sienta lo perdido y el respeto de la gente El deshumil, deshumil y el que no se sienta Como se siente a ser atacado por un animal salvaje Pasemos de jora, de la calle pa' la calle Desde siempre a toda hora Si ya saben bien que rollo con el perro de la C Y con el tirano de pura rima de caché Par de locos mexicanos de a de veras como B Haciendo puro R.A.P. chingón como DVD ¿Y ahora qué? ¿Tú qué crees? El rap Mesa va pa' arriba Asomamos por todo el mundo y eso es lo que nos motiva Viva México cabrones, viva toda la pandilla Larga vida la Minerva desde el cerro de la silla Va para mis locos que me escuchan afuera en la calle Hey, hey, you all escape De repente sas, les tumbamos el mandado Haciendo que el rap pasara lo que nunca había pasado Y hasta más que demostrado Marcamos la nueva era Nadie va a parar Lo hágane como quieras Aquí han dado levantando la bandera del país Dile neta que no hay nada que a mí me haga más feliz A fin de cuentas que todos somos hijos del maíz Aunque parece que algunos ya olvidaron su raíz La pipa tiene hachís Llevo todo el día fumando Que ellos están pidiendo please Sigue en lo que estás haciendo Nuestro rap está creciendo Y México lo merecía Ni tú, ni yo, ni nadie Lo imagino algún día Va para mis locos que me escuchan afuera en la calle Hey, hey, you all escape Pa' las mamacitas que me escriben y dicen que hay que hacer Bien, you all escape Para los que abren el hocico y nada más tiran Hey, pues, you all escape Pa' que muevan la cabeza con la mexa Mira a quién viene Me encanta la vida vaga Y todo el que me la hace me la paga Para acá no llegan Me dio un calambre Ni prendidos nos apagan Odiosos hagan fila donde dicen no me importa Y untan los vale verga que mi éxito no soportan Malagradecido se le llama a los amigos Que están hablando de ti Después de que están contigo Porque en un pasado haya sido como haya sido No fueran quienes son De no haberme conocido Hago más pesos que pesas No que las perras esas Que si no hablan de mí a veces a nadie les interesa Van a enterrarme a mí Y no morirán mis rimas Yo encima de la tierra O ya con la tierra encima Deje güey en la tarima Broche de oro con da Siguen pensando en el coro Y ya llegó Navidad Entonces que hubo les que Que paso donde están Si preguntan quien fue Diles que si que fue ese can Va para mis locos que me escuchan afuera en la calle Hey Que hubo les que Pa' las mamacitas que me escriben y dicen que hay que hacer Ven Que hubo les que Para los que abren el hocico y nada mas tiran Hey pues Que hubo les que Pa' que muevan la cabeza con razmeza Mira quien viene Que hubo les que Woo Woo Gracias.